LUPO Sentimiento Musical Y con esta chilenita saludamos a Jaime y Carlos Ramírez Allá en Llanos de Zaragoza, en donde la gente baila y goza A poco los primos, zapatele Y con esta chilenita saludamos a Jaime De Santa Cruz del Progreso, en especial a mi sobrino Jesús Y su carnal, Suro Chévere A la familia Bautista, como la goza Y nos vamos caminando y bailando de Abrinquito hasta el Yosotuchi Allá, con Ernesto Trinidad Gómez Báilale de Abrinquito Viejo Y puro sentimiento trinico A la familia Bautista, como la goza